en la área colombia profesional hoy, los ritmos de paseo y merengue, además de la romanza padeata. Invitamos a la ciudadanía en general a participar de la feria de emprendedores ubicada en la calle 12 detrás de la acción de la guajira y a la primera feria de café. Allí al lado de la parroquia Santo Tomás apoyamos a nuestros agricultores y a nuestros emprendedores vía rebeles. Está listo Diosimar en la prima escolástico rotero para iniciar su participación en esta primera ropa. Con el ritmo del paseo. La canción el contrabandista de Sergio Moya. Con el paseo Diosimar Rodríguez Moral. La canción el contrabandista de Sergio Moya. La canción el contrabandista de Sergio Moya. ¡Gracias! 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 Es así como interpreta el ritmo de paseo. Josimar Rodríguez Morales se prepara para interpretar ante todos ustedes y ante el lado del pecador en ritmo de Berengue con la canción Contestación Azulita de el negro Martínez Josimar Rodríguez Morales en esta primera nota interpretando en Berengue el negro Martínez achieving el��ño de Berengue el negro Martínez el otro el negro Martínez ¡Gracias! 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 Jurados que nos acompañan en esta primera ronda Edgar Ovalle Valegas y Morio Valle Álvaro Chamorrito Molina y Roberto Aub Judea Mariano . Prevenimos a Natalie Grisel Patinho Anais Natalie Grisel Patinho con la romanza Josimar Rodríguez Morales canción Leónel Díaz 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 Leónel Díaz